Hemos convocado a la vecinal porque nos han acercado algunas inquietudes y le estamos acá comentando el estado de la obra y el estado del riego con la gente de Parque y Paseos, contándoles un poco la historia de cómo se viene trabajando en la puesta en valor del chalé de huergo tan querido por toda la comunidad de Comodoro. Sí, realmente nosotros con la obra venimos con un avance bastante bueno que es la consolidación del espacio para la contención del vehículo y en la etapa interior del chalé que es la senda para que la gente camine y corra con su iluminación, su equipamiento, su mobiliario urbano para dotar de un servicio que realmente la comunidad hoy ya lo ha ganado. La gente ya históricamente viene al sector, ingresa, lo utiliza, realiza picnic porque la verdad que es un lugar que tiene una forestación muy buena y ese es un poco el reclamo que la gente ha hecho porque a partir de la renovación del cerco mucha gente que vive en zona norte ha descubierto visualmente algunos y otros porque se han acercado la existencia de una gran forestación y alguna que por una cuestión de una invasión de un hongo ha sido afectada y también se ha deteriorado, secado que por eso también estamos comentando que hemos venido hace un tiempo con la gente del INTA para hacer unas campañas de fumigación para poder salvar las especies así que bueno, un poco ha sido partícipe la gente del 3 con la gente de Parque y Paseo para tener una claridad de la situación del chalé. El proyecto tiene varias etapas la gente de Parque y Paseo, bueno acá hay una persona que vive en el sector que ha regado históricamente y lo ha mantenido lo que pasa es que la demanda de espacios verdes ha crecido y esta persona ha tenido que también salir a cubrir otros sectores de zona norte directiva que ahora se le está retrotrayendo para que realmente ponga mucha más atención acá y con la empresa que está haciendo la obra se va a hacer todo el aporte de material para hacer un riego por goteo que es lo que aconseja la Comisión de Patrimonio ya que el riego por rebalse o por saturación genera una degradación porque es una arcilla expansiva y es un talud muy inestable así que bueno, reestructurando todo esto que realmente es un sector que hubo un tiempo, un vacío que ha provocado también el deterioro que nosotros hemos, la puesta en valor trata de recuperar en su totalidad con el anexo del terreno que también ha sido entregado por YPF en cambio de unas tierras entregadas oportunamente para la planta deshidratadora han sido incorporados a todo este proyecto con una senda peatonal y aeróbica que enlaza estos dos nuevos terrenos está en un avance de más de un 80% el equipamiento, como ustedes ven, el portal de ingreso va a generar un control de los vehículos y también un control en el sentido de la seguridad porque cualquier turista que hoy pregunta en algún alojamiento dice, ¿dónde podrá realizar una actividad de esparcimiento o aeróbica? va a poder indicarse este lugar como el adecuado porque va a poder dejar su vehículo va a tener un control y realmente va a tener una contención en referencia al equipamiento más allá de otros lugares que ya posee Comodoro y también estamos reestructurando el ingreso en la cabecera norte con un estudio muy minucioso del área vial y el área de planeamiento con la incorporación del nuevo terreno que como dicen el parque de la ciudad la gente del 3 vamos a generar una calle de ingreso y egreso para no tener que ingresar frontalmente a lo que es la ruta porque todos sabemos que la curva del Chaleguergo es un sector peligroso y que tenemos que realmente traer soluciones superadoras para la circulación vehicular que tiene el sector fundamentalmente pedirle a la población de que se está haciendo una gran obra en la parte exterior luego se va a planificar en todo un paseo que hay también en la parte exterior mirando hacia la zona norte existirá la posibilidad de que con el tiempo también sea otro espacio verde ahí recuperamos un espacio importantísimo para que pueda venir la familia decirle que el Chaleguergo que forma parte del patrimonio histórico que tiene la ciudad un patrimonio que está a la altura de los patrimonios históricos más importantes de la Argentina como el de la Casa de Tucumán recién me informaba el director Patricio Pozo de que están avanzadas las posibilidades de que a partir de la aprobación del proyecto que estuvo mirando la Comisión de Patrimonio estemos en condiciones de gestionar recursos para definitivamente poner el Chaleguergo en sí como museo al servicio de la comunidad esto sin ninguna duda necesita del acompañamiento de nuestra gente de nuestro pueblo que entienda que esto va a mantenerse cerrado mientras está en obra esta es una decisión que ya la ha tomado el señor Intendente recién estábamos hablando con Luis Romero seguramente el Secretario de Obras Públicas cuando quien fuere se haga cargo de continuar con las obras en ambos lados en la zona norte y en la zona sur del Chaleguergo tomará la determinación cuánto tiempo falta de la edición en la zona norte en la zona norte enغtime entregar litres en la zona norte en la zona norte en la zona norte 3 5 6 10 8